La logística es como el golf. El objetivo consiste en trasladar la pelota del punto A al punto B. Existen muchas rutas posibles, con uno, dos, tres y hasta cuatro golpes. También existen trampas de arena, de agua y en algunos campos hasta cocodrilos. Pero todo aquel que ha practicado golf sabe que es necesario un perfecto estado mental y tranquilidad para poder jugar. Por eso Sky Angel ha diseñado planes en rastreo GPS, monitoreo 365 días del año las 24 horas, prevención de pérdidas, recuperación y asistencia de vehículos. Para que sin importar el volumen de tu logística puedas estar tranquilo de que la pelota va a llegar a su destino. Monitoreamos más de 200 mil entregas exitosas al año, damos atención a 5 mil botones de pánico y recuperamos el 98% de los vehículos robados a nuestros clientes. Hoyo en uno con Sky Angel. Cuidamos desde arriba lo que más te importa.